estaba en lo de mi novia y le anda como lo que tenía y no podía verte ahora estoy en mi casa y estoy disfrutando como loco love you wordy el culiao que está disfrutando más ver mi stream que estar con su novia que buen batal tenis que terminar bueno aprovecha tu mina bueno en cualquier momento te va a cagar por último soy feliz ahora pero a mi rey mentira y rey si son bromitas pero le tiré la pelota en la cara otra está en mitad de hp mira ahora está acá desapareció el mago ya se fue toda una actuación un palito voy a sacar el poción de corrupción no me gusta siento que tiene mucho mucha presión en línea la sindra con el toro tiene mucho más maná más push más trade o sea más maná no tiene más trade y más push muy bueno este tipo si le pego un combo lo mato sol ya la chiste van no no voy a quedar tan bueno va a ser esa y me gustó duda que forma el talón no tiene flashe el talón ni tampoco muero tengo stun en 4 Jajaja, no te puedo creer Ay, somos suerte Por eso perdíme la fin Ay, no tirela ahí Ay, iba a subir a C Quería tirarla en la última y matarlo Y por pensar eso no tiré la E Soy un cáncer Sí, tenía la E, tenía todo, tenía todo Pero subí a 6 y dije, bueno, le tiro la R Cuando vale el aire, y subí la R y creo que no tenía Más nada para tirarla, si no me equivoco Porque no se tiró, soy muy malo Oye, el icono del cabeza de condón Me madea Necesito acomodar los rollos Tengo contigo, tengo contigo acá Tengo contigo, tengo contigo acá Tengo contigo todo, tengo ultido ¡Usted a c*** madre! Para que no me mate, pues, hueón Pero si ya te maté igual, te lo quedo todo No, tiré todas las galletitas Pero no me mataba, hueón, si lo tiráis de una A ver, buenhere's Lese, lese, lese le sir Sí, ya lo vi, ya lo vi, hueón Baja Esa Baja Guulea, su golpes ولا Gué küú Aay, que horrible Digada Fuda, lo Gafrú, la B&B Que App fade Vete el tío, guilado Vamos a bta del t&b con mi rey Y también contigo el t&b, hueón, hueón Mira, mira, mar��, hayclick animal Hayt Dakar, a ver a ver al Roy A verگar, aised a служote Ahí está te apuesto que me voy a morir aca pero, pero, pero no importa porque tengo la cara de corta ey, ey, ey no, esta aca no importa, no quiero matar a ese ween ahí no va, overkill esa esa y pum no tiene nada esa esa bueno, bueno bua, bua muy bueno, yo soy de ciego no se como vio la play jajajaj por que no jugaste asir en la final? pero si estoy jugando como el loyo ya, asi en la final no jugué tan mal el unico juego que lo jugué muy mal fue con asir ese lo jugué muy mal, lo otro lo jugué, bueno decente, con rise estaba jugando bien con casio ehhh no me acuerdo uh, me mato era buena esa play con el pilarcito esos que no me lo esperé ulti en die contigo mi rey acá un segundo caca este simio lo va a deviar me vio, me vio, me vio, me vio hola bichito como va tu día guachito pd saludos al frosty dile que lo amo mas que la chucha Muchas gracias mi brother por los bits Te mandan saluditos LucasFrost Armin Vázquez Muchas gracias por los 100 bits ¿Cómo va tu día? Bien, bien, todo chill Me desperté a las 6 de la tarde, humilde Vi la final, me bañé, me comí un McDonald's Y me pajeé también en la ducha Dale, si puede, hombre Puta, la estacilla se mueve como el hoyo Me madí ella Me estiparon atrás, no, sí Pero bro, estoy piñando Ay, le pegaba a QR y lo mataba Voy, 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 voy Va bajando bichito Va, 30 kilómetros por hora Bajando, 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 va muy lento porque está gordo Está gordo, está gordo, se pilla el cabeza Le tira el ulti, le tira el ulti Lo mató, lo mató, lo mató Lo robó LucasFrost, el hijo de la más turbaburro Por eso no juego todo con este hueón El mismo gamer, no sé si es el mismo gamer Pero el conchetumare malo Cómo falla eso Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, junto, junto Ya se ha caído, güey Ya se ha caído, güey Estamos haciendo un gameplay chill, güey Tengo tiro acá Tengo tiro acá Te sigo, no, no Estoy yendo, lo corro todo acá ¿Tiene ulitalon? Creo que no, sí Sí Sí, me mareé Ay, trole Esa, mi rey, corre, corre, corre como el viento y tira el blanco Corre Woody, tengo una serpente en mi bota No ¡Autoataque, autoataque! No soy cagón Autoataque, pa'l rojo No Tengo, tengo Lo mataba el malfight Esa, mi rey, vos es un fraca Esa Vos ha sido fracasado Mi rey es mi rey, papi Eso me sale a mí Vos ha sido fracasado toda su vida Uy Uy Me saltó Esa Me gustó Me vengan a matar, siempre hago esto Igual le siento como que robar aca Como que... Vos dame aca pil, cover Piltover no estoy mi rey Piltover, piltover Ven pa'ca vos, guachita Voy voy, igual te dan todo No importa, no importa, si no pueden conmigo Dale, dale, voy Mira ahi, prediction Prediction No chunteo una Mi rey fallo todo nomas Esa mi rey, pero no importa, soy Syndra Me puedo dar el gustito La W que tiré fue nefasta El problema empezó por la prediction Primero dicen que no entra con guard W La MF es Jesucristo, culiao Mira, 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 mira Toma, toma Esa caesón, hijo de p*** Me la roba Me dijiste toma, toma, te dejo por el juleba No No importa, no importa Esa mi rey, ya me robaste hasta la vida nomas El sanguijuelo Acá juego full agresivo No me cabe una, estoy en su jungla Su jungla es mía De hecho, no existe su jungla, es mi jungla Porque la jungla, la jungla, jungla Déjame uno, guan Déjate uno Déjate uno, vos conchetumare Esa, no A te voy a robar el rubio A te voy a robar el rubio Te voy a robar el Te voy a robar el virrey Buen egocéntrico Me te voy a robar el Me te voy a robar el Ladron que le roba ladron Mil, quinientos, mil, quinientos Mil, quinientos, mil, quinientos Mil años, mil de perdón Voy a entrar acá porque tengo mucho Están haciendo Deraldo, lo paro solo Haciéndolo A ir a matar a esta weona A acostarse A tirar el La contaminación acústica Opa Ese es mío, me parece Ese es mío, me parece Toma, te lo devuelvo Esa Toma Va Cómo me morí Me cayó un coca Dale, dale, póngale mi virrey Así Vivo culo, así jajajaja el lujo pero estaba asi jugado con el cogote de almeja estaba full tortuga asi estaba asi de la tortuga ninja Cache cache no escuchen esto puta le pedieron un cadesazo no se escucha nada no no se escucha Gracias supongo igual ya no soy tan chistoso bueno soy gordo soy feo pero la tengo chica eso no me lo esperaba alta virtud tener la chica mira 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 este sí no me vio acá porque no me ve esa me gustó vamos vamos a sentir el varón se tiene el varón free vamos 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 equipo que podemos ganar me mide 17 ¿cuál es el champiñón culiado? chuta se tiene que morir ese cabezón culiado el cabezón culiado lo bueno viene en paquetes pequeños dicen por ahí no acá la chica viene en paquetes grandes chucha 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 ya porque ganemos esta wea bien luca weón el 104 el regular estaba cargando recién y cargando y quita puta jajajaja estaba jugando así el culión así como jaimito chucha b en pero 私 cargando at jgame t en el la las